Soy María Angélica Bernal Villalobos y esta es quizás la foto más importante que me han tomado hasta ahora. Soy María Angélica Bernal Villalobos Esta soy yo antes de patinar Cambié el patinaje por el tenis Las ruedas de mis patines por los de una silla para cumplir mi sueño Competir en los paralímpicos Entendí que moviéndome hacia atrás Y como lo hace el colibre Me acercaba a mi meta He crecido sin ningún tipo de límites Porque la discapacidad está solo en la mente Una silla, unas ruedas Y este sueño me llevaban a dar un paso hacia adelante Pero no lograba ser tan rápida como quería Debo ser más rápida Debo ser más rápida Más liviana Esta soy yo Debo ser más rápida Aquí estoy Este es mi presente Mi futuro es el siguiente paso Debo enfrentar mi temor Este es mi temor Este es el siguiente paso Sigo con mis sueños Cada cual En su lugar Muy dentro de mí Imaginar Todo lo que ves No cómo Tú